Muy buenos días, muchísimas gracias a los medios por estar hoy aquí. En realidad hoy es una fecha importante para nuestro país, porque bueno, se conmemora el advenimiento, digamos, de esa elección que fue el advenimiento a la democracia. Y bueno, nosotros somos uno de los pocos privilegiados ciudades o pueblos que tenemos la suerte de tener a quien fue intendente en ese momento y no solo que lo tenemos, sino que lo tenemos en muy buen estado. Así que bueno, nos pareció, si bien está previsto que para el día 10 de diciembre se va a hacer un homenaje un poco más ampliado a todas aquellas personas que han participado, la idea era no dejar pasar este momento, que entiendo se está conmemorando en distintos lugares del país, para que pudiéramos reflexionar sobre aquel momento. Bueno, el doctor lleva 50 años, porque en realidad empezó en el año 73 en el Consejo Deliberante y bueno, en el 83 fue electo intendente. Quien les habla era muy joven, yo tenía en el 83 25 años. Así que bueno, también por supuesto uno tiene el recuerdo y vivió ese momento. Y creo que está bueno reflexionar sobre hoy que se habla de la libertad y de la falta de libertad, realmente falta de libertad había en esa época. Así que bueno, agradecerles a los medios y un poco la idea es que podamos aprovechar al doctor Bosetti para que nos cuente un poco aquella época y aquello que le tocó vivir en aquel momento. Así que nuevamente muchas gracias a ustedes. No sé, doctor, si les parece hacer algún comentario y después que los periodistas nos pregunten porque seguramente tendrán algunas cosas o ideas para preguntar. Yo pienso que está bien. Le comentaba recién al señor intendente, digamos, en funciones, el señor intendente electo, que es bueno que la sociedad a veces rememore, digamos, estos hechos pasados para que en principio no se vuelvan a repetir. Hechos que no fueron felices para la sociedad y para que no se vuelvan a repetir. Es decir, tratar de resolver los problemas sin llegar, digamos, así a las consecuencias que ya en otras épocas vivimos. Y como dice el señor intendente, nosotros fuimos llamados, digamos, así, a participar porque éramos simpatizantes, decíamos antes, es decir, simpatizantes le decíamos a los que coincidíamos en ideas con una determinada, digamos así, agrupación política. Y así fue como viejos políticos, digamos así, nos llevaron, digamos así, a integrar listas. Y así fue como nosotros de 1973 a 1976 nos desempeñamos en el Consejo Liberante. En 1976 los consejos dejaron de funcionar porque se había producido, digamos así, una revolución militar y había anulado, digamos así, todos los cargos. En algunos casos, digamos así, de ejecutivo, de intendente. Otros casos, digamos así, se les permitió continuar. Pero los consejos liberantes desaparecieron. De manera que, bueno, así transitamos parte, digamos así, de la vida en nuestro pueblo. Y después en el... Había sido, le estaba comentando ello, tentado, digamos así, por la candidatura de intendente en el 73. Tenía mi grupo familiar, digamos así, muy joven. Y entonces le dije que era imposible, no lo veía posible, digamos así, aceptar. Me parecía que había que actuar, digamos así, con responsabilidad. Y no le iba a poder dedicar el tiempo. De manera que así pasó. Y en el 83 sucedió otras cuestiones internas en el partido, que tampoco tenía interés. Nunca me interesaron, digamos así, los cargos políticos. Pero había que resolver un problema interno del partido. Había que hacer una interna, porque había muchos grupos que tenían su candidato. Y, bueno, los viejos dirigentes me dicen, bueno, si yo aceptaba, se retiraban, digamos así, todas las otras mociones. Y, bueno, ese fue el motivo por el cual, digamos así, terminé aceptando. Es un poco el relato, digamos, los demás, para adelante lo deben conocer ya. Así que no sé si nos remitimos a las preguntas, como ustedes dispongan. Si algo me he dejado, digamos así, sin aclarar, y que es de interés de ustedes, me preguntan. Le digo, había una definición. Recuerden ustedes que esta elección se produce después del hecho de Malvinas. Un hecho, digamos así, que en cierto modo definió la necesidad, digamos, de volver a encauzar el gobierno del pueblo. Creo que con lo que ocurrió, digamos, a nivel militar, los militares no tenían interés en continuar. Más allá de lo que ocurrió, diría, estaban desprestigiados. Entonces, bueno, todas las campañas de los distintos partidos políticos, indudablemente que apuntaban, digamos así, a un mismo responsable. Digamos, la crisis era toda culpa del gobierno militar. Bueno, pero se transitó, digamos así, la campaña, como en otros tiempos, no tuvimos normalmente problemas. Por supuesto que en los pueblos no ocurría. Nosotros estábamos más atentos de lo que pasaba, digamos así, en la capital federal, ¿no es cierto?, porque indudablemente, primero porque los candidatos a presidente, digamos así, eran ahí, ¿no es cierto?, y donde la militancia participaba en mayor medida, digamos así, en esos lugares más poblados, y donde tenían, digamos así, como subdirigentes candidatos. Entonces, indudablemente, allá era muy difícil. Ustedes, quiero así de paso, ¿no es cierto?, sin entrar, digamos, así en lo que es el análisis político. Uno de los hechos, por ejemplo, determinantes de esa elección, del 83, fue la quema del ataúd ese, con la figura de Alfonsín. Sí, eran ataques así violentos, ¿no es cierto?, que yo hasta el día de hoy todavía me sigo preguntando si no vamos a avanzar un poco, digamos así, en política, digamos, que simplemente es un hecho para dotar a las sociedades de nuevos responsables. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es manifestar a través, digamos, de un plan la corrección de ciertos aspectos que podrán ser de educación, podrán ser de salud, podrán ser de economía, podrán ser institucional, pero cómo lo vamos a corregir, pero sin necesidad de agraviar al supuesto adversario político del momento. Esta es una cosa que no, sinceramente, no la entiendo. Y me da la impresión de que no hemos avanzado mucho en ese terreno. Por eso yo siempre les llamo, digamos así, esto, por ejemplo, más reciente, ¿no es cierto?, no se puede agraviar y es cierto que después el día lunes pedir disculpas, digamos así, de lo que se dijo. Es para pensar que hay una falta de madurez política. Sí, perdón doctor, yo creo que me tocó vivir en esa época. Lo que sí me parece que había en el 83 o en esa elección previa del 83 era mucho entusiasmo, mucho fervor de todos los partidos políticos y una participación muy importante. Quizás, en el caso nuestro, digo, hablo de la generación que en ese momento tenía alrededor de 20 o 25 años, porque no habíamos vivido nunca esa experiencia de lo que significaba. Entonces creo que había como un entusiasmo generalizado, teniendo en cuenta que en ese momento sí faltaba libertad. Porque hoy muchas veces hablamos de la falta de libertad, pero falta de libertad era lo que había en ese momento, que no podía haber más de dos personas reunidas en la calle después de un cierto horario. Digo, eran cosas... Muchos de nosotros no pudimos terminar nuestras carreras universitarias precisamente por esa situación. Digo, me parece que quizás la política ha contribuido también a esta falta de entusiasmo de la sociedad, un poco lo que usted ha sido rehaciendo, pero sí, me parece que va a llegar el momento en donde deberemos tomar conciencia de que el país es el mismo, que nos afecta a todo por igual y que es necesario generar algunas políticas de Estado consensuadas que son las que nos hacen falta. Yo creo que nosotros tenemos por ahí el concepto equivocado de que vivimos en un país rico. Yo siempre digo que vivimos en un país con recursos y que no es un país rico. Un país rico es un país que tiene recursos como gracias a Dios tiene el nuestro, pero que además se construye la riqueza con trabajo, educación, con salud, con algunas cuestiones fundamentales. Entonces me parece que hasta que no nos pongamos de acuerdo la mayor cantidad de fuerzas políticas y tracemos esos lineamientos a largo plazo, iba a ser muy difícil porque vamos transitando y vamos pendulando de un lado a otro y más allá de que, bueno, hay ciertas cosas que hemos conquistado y las debemos reconocer, pero hay en otras que, al contrario, no hemos evolucionado tanto, sino que hemos evolucionado. Así que me parece que ese es el gran, lo que queda pendiente de esta democracia, digamos, en que haya un poco más de responsabilidad en todo y en esto tenemos que hacer media culpa a todos, porque creo que acá no hay un solo responsable, algunos serán más o menos, pero creo que va a llegar el momento en donde vamos a tener que tener esos acuerdos para poder trazar esos lineamientos de largo plazo que permita que se puedan ir haciendo uno a uno los escalones necesarios para consolidar la democracia y que estas otras cosas, además de la libertad, ayuden a la ciudadanía, porque tampoco podemos pretender que un país avance cuando tengamos el 50% de nuestra población bajo el nivel de pobreza. Eso nos está indicando que algo mal hemos hecho en esta democracia, todos, absolutamente todos. Perdón por la interrupción. Me parece interesante, digamos, así la intervención del señor Intendente. Y yo agregaría, en aquel entonces, ampliando un poco, digamos, así, la situación de aquel entonces, agregaría que un poco se difundieron, digamos, estos gobiernos militares, porque no solamente nosotros, estaba comentando antes a ellos personalmente, digamos, Uruguay, Paraguay, el general Estresner en Brasil, Castelo Branco, Artur Costa da Silva, Pérez Jiménez en Venezuela, Augusto Pinochet en Chile, Juan Carlos Mesa, general en Bolivia. O sea que era, pareciera que en aquel entonces, como diciendo, tomando una palabra, como si tuvieran de moda los gobiernos militares. Yo creo que, remitiéndome un poco a lo que decía el señor Intendente, cuando en el 83 ya, creo que la sociedad estaba saturada. Además, no, más allá, digamos así, de la limitación de las libertades, no se habían resuelto estos problemas, problemas económicos, ¿no es cierto? Y entonces, el que había esperado, digamos, una solución de parte de los gobiernos militares, no la consiguió. De manera que ellos fueron perdiendo, digamos, así, autoridad, digamos, así, ante la sociedad. Bueno, todo eso hizo, digamos así, en que las fuerzas civiles, los distintos partidos políticos, convergieran, digamos así, en la necesidad, digamos así, de sostener un sistema de vieja data, porque no lo hemos inventado nosotros, ya en la época de los griegos, ¿no es cierto? Ya se hablaba de la democracia, que le demos pueblo y kratos gobierno, ¿no? O sea que, este, que era el gobierno ideal. ¿Por qué? Porque el gobierno surgía del mismo pueblo, gobernaba a ese pueblo, ¿no es cierto? este, y, este, en definitiva, digamos, separábamos lo que es la civilidad de lo que son las fuerzas armadas que son las que están destinadas a cuidar de nuestra soberanía. De manera que creo que el paso que se dio en el 83 fue en ese sentido, es decir, dotar, digamos, a la población, digamos así, de la república, de un gobierno, digamos así, surgido del mismo pueblo y elegido por el mismo pueblo. De manera que, este, en lo personal, este, después de pasar tantos años, y a veces le digo a los hijos, este, cuando uno vive en una sociedad, este, está un poco encerrado en el quehacer diario y que a veces no le sobra tiempo. Pero resulta que nos tenemos que poner a pensar que alguien tiene, digamos así, que atender las funciones, digamos así, de la administración pública. Y entonces, yo no digo permanecer por mucho tiempo, pero creo que tenemos que ir alternando ahí esa responsabilidad con tres distintos nombres. ¿Qué es lo que realmente creo que nosotros lo hemos conseguido aquí a nivel de nuestra localidad? Eso es todo lo que quiero decir. Indudablemente que muchos años de este sistema militar, este, ellos, tal vez interiormente se habían considerado útiles a la república. ¿No es cierto? El pueblo creo que no, valorando, digamos así, no creo que lo haya, digamos así, este, aceptado. Pero, fruto, digamos así, de esa permanencia en el gobierno, es que ellos se consideran, digamos así, indispensables, me parece a mí. ¿No es cierto? porque después de la asunción del doctor Alfonsín, hubo intentos también, ustedes se acuerdan del coronel Rico, ¿no es cierto? bueno, ¿por qué? porque eran viejos vestigios, digamos así, de esa, este, de ese enseñoramiento, digamos así, de las fuerzas armadas en función de gobierno. ¿Entiendes? Entonces, este, pero acá a nivel pueblo, este, si bien es cierto que hubo ciertas personas que, que ocuparon cargos, digamos así, este, que venían designadas, digamos así, por los gobiernos militares, pero no se notó tanto aquí, es decir, si se notó, digamos así, la limitación, digamos así, de, porque esos eran órdenes que venían de arriba, la limitación, digamos así, de las reuniones, todas esas cosas, indudablemente que sí, pero, este, el, en el, en el, en el, en el desenvolvimiento, digamos así, de, de la relación, a nivel pueblo, yo no, no, no lo he notado tanto, ¿no? No he tenido mayormente contacto con esa gente, debo decir la verdad, pero, tampoco lo he notado, digamos así, referida a la fecha, digamos así, de que es bueno, digamos así, recordar, ¿no es cierto? Porque al recordar, recordamos así, los hechos, pero también, así, las consecuencias desagradables, vividas, ¿me entiende? Como un límite, digamos así, para no volver a caer, ¿no es cierto? Creo que para la sociedad eso es importante, es decir, no es simplemente lo que otros creen, este, reivindicar, no, 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 es poco recordar, porque creo que eso, este, puede servir de orientación, digamos así, a las nuevas generaciones, para, este, seguir avanzando, digamos así, en lo que es, este, la, la, la administración, digamos así, pública, ¿no es cierto? Bueno, yo puedo hablar, digamos así, de lo que nos tocó más cerca, nivel municipal, no se olviden ustedes, que yo cuando, asumí el Consejo Deliberante, quien asumió la intendencia, fue el contador Audicio, y el contador Audicio, con acuerdos, digamos así, del partido, permaneció en el cargo, hasta el 83, él fue el que me entregó, digamos así, el cargo a mí, de manera que, yo no puedo decir nada, porque el contador Audicio, digamos así, creo que administró esto, digamos así, muy bien, ¿no es cierto? Fue, un hombre, en las funciones, fue un hombre probo, ¿no es cierto? Este, eh, creo que, que era, a veces uno no puede hablar, porque la relación a veces personal, no es la misma a lo mejor con el pueblo, pero para mí, era, este, yo tenía diálogo permanente, para mí era dialoguista, ¿entiendes? A lo mejor para otro. De cualquier forma, fue uno de los pocos casos, en donde un, un intendente electo por el pueblo, siguió en función, en general, en la mayoría de los lugares, hubo interventores, hubo, digamos, militares que intervinieron, generalmente, en las grandes ciudades, pero muchos pueblos fueron, creo que esto fue uno de los pocos casos, donde, hubo otros también, y bueno, eso indudablemente, que quizás, nos haya ayudado, en, en lo que fue el proceso democrático, hacia adelante, digamos, ¿no? Yo creo que la convivencia democrática, que hoy hay, más allá de, de por ahí, las tirantes, que puede haber propias, yo creo que, se ve, digamos, en ese aspecto. Además, quiero referir a la pregunta, quiero decir, en cuanto a la administración de la municipalidad, yo tengo que decir, digamos así, que encontré una, una municipalidad ordenada, dentro de, digamos así, de, de los niveles de recursos, que tenía la municipalidad, este, yo, este, decir, no solamente, digamos así, por coincidir con el pensamiento político, simplemente porque, porque fue una realidad, este, e inclusive, le digo más, este, tuvimos diálogo, justamente, porque, indudablemente, que el que se asume, digamos así, se encuentra con una serie de temas, digamos así, que supuestamente, digamos así, el anterior gobierno municipal, lo sabía, y con él tuvimos, digamos, un diálogo, y tratamos muchos temas, o sea, que fue muy útil, digamos así, ese contacto, digamos así, ese diálogo con él. a lo mejor, esto no ha sido, digamos así, este, para, este, decir que en todos los ámbitos fue así, tal vez no, pero acá, en lo personal, puedo rescatar eso, de que, fue, le digo en principio, le agradezco la pregunta, porque me permite aclarar muchas cosas. Nosotros, no teníamos promulgada, digamos así, la ley de coparticipación, las municipalidades se sustentaban, solamente, digamos así, con el aporte de las tasas de los vecinos. Normalmente, hablábamos con el ex intendente, contador de audición, y estábamos siempre en un nivel, digamos así, de, este, de aporte, de más o menos del 72, 73, hasta 75%, en los mejores tiempos. Estas 12 empresas, líderes para nosotros, que absorbieron muchas fuentes de trabajo del campo, que se venían, viendo un horizonte, digamos aquí, cuando esto, digamos así, este, caen estas empresas, la empresa de Luchesi, digamos así, porque la compra, este, eh, el grupo Greco, que eran los dueños del Banco de los Andes, ¿no es cierto? Y la otra empresa, que tenía un contrato, que finalizaban, y bueno, y no lo, no lo volvieron, digamos así, a renovar, de manera que, pasó a una cooperativa, que se yo, los dos, este, problemas, se sustentaban judicialmente, en el, en el juzgado número 25, en lo comercial, y no me acuerdo que otra cosa más, de la doctora Silvia Irene Rey, no me puedo olvidar, porque, este, tuve que ir, acompañar a esta gente, para ver, este, y enterarme de muchas cosas, este, que los cánones, por ejemplo, en, en la bodega, estaban atrasados, un año, dos años, que no se pagaba, este, bueno, y, y lo mismo, digamos así, con el, con el tema del molino. lo cierto es que, este, por el, este, lo que significaba, estas empresas en funcionamiento, no era solamente el personal, que acudía diariamente, digamos así, a los oficinas, digamos, o, o el personal que estaba afectado, digamos, hacia la producción, sino, todas las otras, este, ramas, digamos así, que estaban conectadas, por ejemplo, el transporte, ¿no es cierto? El taller mecánico, es decir, hay una serie de cosas, y acá era, cuestión, venían, digamos así, los, que tienen los dueños, digamos así, de su camioncito, venían así, estoy parado, no puedo pagar las tasas, este, téngame paciencia, la gente decía, no se negaba a pagar, pero no tenía medios, y pasaba, digamos así, con lo que, este, transportaban el vino también, ¿de acuerdo? O sea que, habíamos caído, casi, a menos de la mitad, al 30%, entonces, en algunas circunstancias, debo ser franco, conseguí, digamos así, algunos subsidios, de la provincia, pero no teníamos coparticipación, entonces, este, yo sabía decir, en aquel entonces, era, era administrar pobreza, era, una situación muy difícil, muy difícil. ¿Alguna otra palabra? Bueno, este, pero después, este, por suerte, por suerte, vi con, con alegría, digamos así, la forma como, el pueblo, este, fue variando, digamos así, en el, en la industrialización, y entró, digamos así, el tema de la industria, de la madera, ¿no es cierto? Y volvió a recobrar, digamos así, eso, la lácteo, también, este, bueno, era con lo que realmente contábamos en aquel entonces. Este, de manera que, por suerte, este, así como lo vi, este, muy afectado, digamos, por la, la crisis, digamos, de nuestras empresas, también lo vi con la alegría, digamos así, haber podido superar. El fin hizo una reflexión con respecto a, a que no le gustó lo que dio, el día después de la reflexión del otro día. Había mucha gente joven, que está impulsionando en política, los últimos años, y que le cuesta unir, la reflexión sube con el pasado, con la historia reciente, por el motivo que llega a esa conclusión. De cara a esto, se puede tomar, podría preguntar, ¿qué posición asume cada referente, o cada persona que tiene incidencia, o puede definir, a algún punto, para dar un problema sobre eso? ¿Cuál es su posición? Bueno, en principio yo no soy nadie, le digo para dar consejo, ¿no? Pero, lo que yo le estoy dando, es mi enfoque personal. ¿Sabe por qué? Porque, este, creo que lo que tenemos más años, ¿no es cierto? Tenemos que, un poco, dar el ejemplo. No se puede exigir lo que no se puede dar. Y a los jóvenes, ¿qué le podemos pedir nosotros, este, que sean correctos, si no lo ven al ejemplo de arriba? Y esto que dije yo, esa apreciación que hice, de, 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 de la forma de actuar en política, es que porque los mayores tenemos que, no solamente, digamos así, este, entusiasmar a los jóvenes para que se, este, se interesen, digamos así, por la administración de la cosa pública, sino darle otras armas, otras cosas, entre otras cosas, por ejemplo, el respeto por el adversario político, ¿no es cierto? Es decir, ir educándola a la juventud. Y entonces, todos esos hechos que ahora han ocurrido, lo hice a título de crítica, digamos así, porque me parece que eso no, no construye, no construye una sociedad, digamos así, que, la sociedad que, que nosotros imaginamos en el futuro. Bueno, le vamos a pedir a Diego, que es el que va a tener la continuidad de la democracia en Villa, que nos dé su enfoque. No, bueno, antes que nada, agradecerle, doctor, es una oportunidad muy interesante poder hoy día, en esta fecha tan especial, y que seguramente vamos a estar conmemorando el 10 de diciembre, donde también vamos a invitar al doctor, y a parte de su equipo, que hoy día está presente, y me llevo a algo muy, muy interesante, es la emoción que él tiene en este momento, esa emoción se debe a lo que él ha vivido como intendente en su momento, y cuando uno en estos lugares se emociona, es porque seguramente ha dado todo, ha tenido que dejar más de una vez a su familia, para poder afrontar situaciones tan engorrosas como recién fueron y expuso como fue el tema de la bodega y el molino, y eso hace a que a través del tiempo hoy día podamos tener una persona tan transparente que nos pueda contar su historia y que haya dado lo mejor, no solo en su gestión, no solo en su gestión, sino en el acompañamiento de todos los intendentes que posteriormente pasaron hasta el día de la fecha. Así que doctor, en este recuerdo, en este recuerdo, en esta emoción que también me está haciendo emocionar, quiero agradecerle por todo lo que ha hecho en todo este tiempo a través del tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que todas estas cosas no deben ser, mejor dicho, son actitudes que aún no lo tienen que definir de cuerpo entero, ¿cierto? Porque no se puede ser para algunas cosas, digamos, de una forma u otra. Bueno, es decir, yo si tuviera que revisar para atrás, no tenemos actualmente el servicio militar. Yo tuve el servicio militar y me tocó la revolución del 55, la escuela de avión militar. Bueno, yo de todas estas cosas, sinceramente, no es que lo haga, digamos, así con orgullo, sino que me sirve simplemente para decir, bueno, creo que estuve en donde el pueblo, donde la nación, donde la provincia me necesitaba. Y yo creo que es una forma, la forma como nos conducimos, digamos, a los mayores, es una forma que le permite, digamos así, a la juventud, digamos así, poder hacer un análisis, a lo mejor no sea, digamos, lo más correcto, ¿no es cierto? Pero poder hacer un análisis, digamos así, de mejorar, digamos así, cierta situación. Nada más. Bueno, yo por supuesto también quiero agradecerle al doctor estas reflexiones. Bueno, a mí dentro de pocos días se termina el mandato que va a empezar Diego. Y siempre me planteé, ¿no? Yo que nunca había estado tan relacionado con la política, pero cuando me lo plantearon, dije, bueno, me parece que es una oportunidad de devolverle a esta sociedad que me adoptó cuando yo tenía 11 años, parte de lo que la sociedad hizo por mí. Lo poco mucho que yo logre en la vida se lo debo a esta sociedad. Y siempre pensaba, digo, ojalá cuando me vaya, y ojalá pueda hacerlo realidad, pueda tener una vida como la que tiene el doctor, digo, ¿no? De salir a caminar en la calle, de ser reconocido. No reconocido, sino de pasar como un ciudadano más. Que uno no tenga que andar escondiéndose. Era el único año que tenía. Más allá de que cuando uno entra a una función pública, siempre yo digo que es un tiro a la taba, puede salir mal, puede salir bien. Pero sí lo que me parece que es importante es que uno haya dado todo lo que tenía para dar y haya sido una buena persona. Me parece que eso es lo más importante. Y yo siempre me hacía esa idea, ojalá pueda, como el doctor o como Juan Carlos, que era una persona, digamos, que andaba por la calle como un ciudadano más, y es que lo que anhelo yo, ¿no? Y es mi deseo, digamos, eso, ¿no? Y ojalá, digo esto como reflexión, podamos vivir de aquí en adelante en una sociedad más tolerante, que creo que es lo que necesitamos, una sociedad más comprensiva. Tenemos que entender que en la medida que tengamos respeto y tolerancia, vamos a poder vivir mejor. Creo que de eso se trata la democracia, que nos empecemos a respetar un poco más. Me preocupa porque veo, no solo en nuestra sociedad, sino a nivel mundial, como una falta de tolerancia, ¿no? Se ve en muchos países una falta de tolerancia y donde avanzamos, digamos, en una forma descontrolada, si quiere, en una irresponsabilidad, si se quiere, en esto de la tolerancia. Así que, bueno, agradecerle, doctor, estas palabras, estas reflexiones. No toda la ciudad, de todos los pueblos, podemos tener la suerte de poder contar con una persona que tiene 50 años dentro de la democracia de una ciudad. Así que, bueno, agradecerle también a la población, al sistema democrático que ha permitido que haya habido siempre esta alternancia dentro del sistema democrático de nuestra ciudad. Y agradecerles a ustedes por habernos permitido en este día tan especial estar aquí y poder compartir las reflexiones, fundamentalmente del doctor, que son de los que nos interesan. Así que, muchas gracias. Voy a decir, sintetizar, digamos así, todo lo que es este recorrido de años. Hermanos, a mí lo que me queda claro es que, más que decir las cosas, hay que predicar con el ejemplo. Nada más.